Un saludo cordial para todos los que ven este programa, les habla Luz Marina Bedoya Osorio, en este momento estoy de rectora encargada de la institución educativa rural Marco Emilio López Gallego, acá en el corregimiento de Mesopotamia, nuestra institución contarles que tiene seis sedes educativas, dos sedes acá en el casco de Mesopotamia, tenemos la sede primaria que tenemos estudiantes de preescolar hasta quinto, donde tenemos cinco maestros, tenemos las puertas abiertas, si alguien todavía no se ha matriculado, bienvenido, lo estamos esperando con las puertas abiertas. Tenemos también la sede de bachillerato, que allí tenemos los estudiantes de sexto a once, tenemos ocho maestros, allí también en la sede de bachillerato funciona toda la parte administrativa, bueno y en las veredas de San Miguel Abajo, Fátima, Minitas y El Cardal, también contamos con los docentes ya esperándonos, ya tenemos las puertas abiertas también en estas comunidades rurales, para que lleguemos y los invitamos, para que no dejemos los niños en la casa, para que lleguen a las sedes educativas públicas, que tenemos acá en el corregimiento y en las veredas. En este momento tenemos una matrícula de 300 estudiantes en las diferentes sedes, les damos la bienvenida a este año escolar 2023, contarles que tenemos muchos proyectos, muchas metas y muchos sueños para este año, seguir trabajando de la mano de la comunidad, ese es nuestro mayor objetivo, abrirle la puerta a toda la población que quiera llegar a nuestra institución y pues todos los proyectos que de pronto nos quedaron en stand-by o quietos el año pasado, pues qué rico poderlos terminar este año y tenemos otras propuestas interesantes también para este año en la parte académica, en la parte social y comunitaria también, entonces invitarlos para que lleguen a nuestra institución, bienvenidos, tenemos las puertas abiertas para usted, oyente que nos está viendo y nos está escuchando. Tenemos en este momento cinco maestros en la sede de primaria, de preescolar al grado quinto, en la sede pues en este momento donde nos encontramos, en la sede de primaria acá en el corregimiento, en la sede de bachillerato pues son ocho docentes los que se requieren, en este momento solo tenemos siete, no nos han nombrado todavía al maestro de matemáticas, pues yo creo que muchos de ustedes conocen la situación que hemos tenido con este maestro, el año pasado pues tuvimos algunas dificultades, terminamos el año con horas extras pagadas desde Seduca y ya este año pues estamos a la espera del maestro para el área de matemáticas en la sede de bachillerato. Y en las sedes rurales tenemos, en cada sede tenemos el docente, solamente en Fátima tenemos pues dos docentes porque tenemos también posprimaria y tenemos pues la planta de carga, la planta de docentes está bien, gracias a Dios, ojalá no nos quiten ningún maestro y ojalá llegue el docente que estamos esperando.